Una yunqui decidía, y una vaina aprendía. A mí me dio el aroma, no sabía que era la mía. De que entré por el mercado, yo sabía que era María. Y también sabía que le íbamos a dar a los propietarios. Si quieres tocar o más. De que entré por el mercado, de que entré por el mercado. Si quieres tocar o más. De que entré por el mercado, de que entré por el mercado. Si quieres tocar o más.